Pues que ya tenemos hambre y que no nos dejaron entrar al restaurante porque pues venimos encuerados. Que el código de destimenta es muy mamón y tienes que tener playera para entrar, o sea que no puedes entrar así. ¿Yo sí puedo entrar así? Tú sí puedes entrar. Tú sí podías entrar ahí. Entonces vamos aquí de regreso a la tienda de campaña a ponernos una playera porque no podemos entrar semidesnudos a un restaurante. Y bueno pues ya estamos con playera, ya estamos cambiados, ya estamos aquí en el restaurante. Pepe se pidió como un coctel de camarón, digo de chocolate con mezcal, y sus taquitos, aquí a la ida se pidió un pescado. Y esta señora, es una señora fitness. Y yo me pedí una hamburguesa que tiene, se ve muy buena, tiene guacamole y yo amo el guacamole. Bien merecido porque hemos nadado, así que provechito. Provechito, muchachos. Gracias. Gracias. Provechito, gorda. Pues si era cierto que todavía no le traen sus cosas. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué te pediste? Pedí lo que tú no crees que me voy a pedir. El pescado tipo mole. Pescado emplatanado. Llevan 12 años siendo amigos y deben de saber qué les gusta hacer. Comer. Por eso dije, aparte de tomar. Aparte de tomar, comer. 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 Bueno ya comemos, otra actividad podemos hacer. Tomar. Tomar. Pero ya se acabó la cerveza. Me siento sobrio. Sí, yo también. Y eso no está bien. Ah, en la prepa. ¿Quién es usted? Me dijeron que era como... Eso es algo extraño. Eso no se puede revelar ante las cámaras. Ah, ¿estás grabando? Sí. Y yo siempre pregunto. No puede ser. Sí te da la iluminación. Ay, desgraciada. Sí, sí da. ¿Quieres una cerveza? Tengo una cerveza. No, ya me la veo así. ¿A ti qué te gusta hacer, Aleida, en tus hobbies y tiempo libre? Dormir. ¿Y otra cosa? Dormir. ¿Y otra cosa? Comer. ¿Y otra cosa? Bueno, es que cuando estoy frente a cámaras me cojo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, en sí me gusta jugar mi teléfono. ¿Tu teléfono? Sí, tengo un juego muy adictivo. ¿Cómo se llama? Toy Blast. Toy Blast. Es como Candy Crush. Órale. Y le puedo picar así como que a una... A ver. ¿Cómo está nuestra suerte el día de hoy? ¿Un barril de colores? Ah, sí. Para que puedas juntar todos los cubitos de ese mismo color. ¿Y en qué nivel vas de tu juego? Uy. Como en seis mil y pico. ¡No mames! Sí. ¿Es en serio? Sí. Me gustó mucho esa cerveza. ¿Se imaginan amigos de YouTube? ¿Cómo es llegar a seis mil niveles? Yo en el Homescapes apenas llegué al 617. Que es como un tipo Candy Crush. Y eso me hace pensar que uno llega a cierta edad donde te fascinan los juegos tipo Candy Crush. Y es lo que prefieres en tus ratos libres y en tu vida. Es lo que quieres para tu vida. Estamos como en el siglo X. Sin electricidad. En los baños, ¿no? ¿Tuviste conectores en los baños? No sé, pero hay dos en los baños. No sé si tengan sockets estos güeyes. Porque me dijeron que cuesta 30 pesos rentar un locker ahí en el minimark. Y que el locker tiene como los sockets y ahí puedes recargar. Ah. ¿Negocios? Un negocio. Así que ya saben, si van a venir a acampar, tráiganse su propia pila. ¿Y tú por qué tan callada? Estoy anhelando el techo y apreciándolo. Estoy pensando que esta casa de campaña está chingona. Está muy chida. Está grande y espacioso. Estoy en shock. Miren, tenemos aquí la toalla. Del mojado. Del mojado. Del mojado. Y pues aquí estamos en la sábana del Baby Yoda. Un lunes casual. ¿Qué más vamos a hacer el día de hoy? Vamos a contar historias de terror. Yo tengo hambre. ¿Neta? Es que lo que comió fue el desayuno. Le falta la comida y la cena. O sea, ¿no habías desayunado? No, yo no desayunamos. ¿Por qué estábamos esperando a alguien? En la casa de tirado, sí. Por eso, pues les di tiempo para que desayunaran. Ay, sí. Sí, como íbamos a desayunar en casa ajena. Ah, sí. Cierto. Y naranjas. Ahí les va. Ah, no. Ah, ok. Ah, bueno. Ahí están. Ok. Al día siguiente. Buenos días, princesaurias y princesaurios. Buenos días, princesa. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Adolorido en la espalda. ¿Por dos? Y por tres. Con frío también. Yo ya estoy bien chingado de la espalda, entonces ya no siento nada, man. Es porque te ponen en cuatro, amiga. Puede ser. Pues ya estamos aquí amaneciendo en la zona de camping. Sobrevivimos una noche que se puso como fría en cierto aspecto. Y al final terminamos empiernados todos. Así que todos ganamos hoy. Un final feliz. Un final feliz. Y pues ya estuvo chido porque no llovió. Solo se siguieron cayendo las estas cosas. Si no han visto, tienen como que muchas frutas así como chiquitas. Y pues se cayeron esas madres. Pero todo bien. No ha pasado nada. Pues vamos a nadar. Yo creo que otra vez. Vamos a desayunar. Este wey desayuna. Este wey desayuna cerveza. Es que es mi batería. Impresionante. Patitos. 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 Que bonito. Ay espérate. Si. Patitos. 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 ¿Sabes qué? Desconozco. Hay unos chiquitos. Como. De cebra, pero no se ven en la cámara. Aquí está Pepe tomándose una selfie. Boost. Aquí está el área de niños. Y nos vamos para el restaurante. Para desayunar y matar este hambre que nos aqueja. un café de olla, unos hot cakes bueno y como les ha parecido este lugar? muy bonito ah esta padrísimo si volvía de nuevo con colchón vale la pena nadar un chorro de tiempo si perdón y valinarme si esta muy padre la verdad pues aquí en Morelos creo que hay muchos balnearios mucho de todo cosas con agua para mojarnos ay ay sentí que me mojaba 346 minutos mas tarde que vas a hacer ahorita chiquibaby echartelo blanco asi muy blanco si o quieres mas pues no yo siento que asi esta bien alcarar asi mas fuerte mas fuerte no no es cierto martes de arcarrucas oye si hoy es un martes de natación oye que mas notas ya se cae mi toalla ah ah ahi te la recojo y pues vamos a nadar un ratito en la alberca asi o mas quieres que te eche no pues ya lo echaste asi uniforme en todas partes va excelente servicio vamos a nadar vamos a hacer la nadación segundo día consecutivo de nadar que emoción y vamos a ir al rio tal vez nos aventemos otra vez del borbollón a practicar para cuando griten nada licenciado mas rapido licenciado ya casi llega licenciado hola chula ya estas mejor de tu lesion en el occipucio ya casi dos ejercicios en el izquierdo y orale girando cero fotobomb ahi que romantico como si no hubiera un stalker asi medio depravado atrás jajaja lo habias grabado cuando me en la historia asi esta que te en la vida ivan deja de sumergirte y tomame fotos si pues haz que se te sequen y ya oigan pues mientras Mientras aquí mis compañeres desmontan la tiende de campaña. Voy a enseñarles cómo se come un mango recogido naturalmente desde acá. Les voy a decir qué tal está. Un poco extremadamente dulce, pero está bueno. Me siento como si pudiera en realidad vivir en la naturaleza sin necesidad de supermercados. Vean, por si nunca habían visto un árbol de mangos, este es un árbol de mangos y está enorme. Aquí hay un mango caído, otro mango caído. Está rico, mango silvestre. Pepe, ¿cuál es tu fruta favorita? El mango. ¿Un mango como este? Sí, está muy rico. ¿Quieres mango? No. No, no quiero ese mango. ¿Cuál es tu fruta favorita? La uva. ¿Por qué? La uva verde. No sé, se me hace guapo. Este, buena. ¿Quieres mango? No, gracias. Ve a una chupadita. No. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir? Ayúdanos, cabrón huevón. Ya voy. No estás documentando. Me voy porque tengo que ayudar a desmontar la tienda de campaña. Bye. ¡Pilagro! Y bueno, my friends, estamos aquí en el río. Como verán a mis espaldas está toda la vegetación y todo el río aquí de las estacas. La vegetación muy padre. De verdad que nadar en el río, venir en este lugar es impresionante. Las palabras que yo les puedo decir no le hacen justicia a este sitio. Y es toda una experiencia nadar en el río. Estar viendo toda la vegetación, todos los árboles caídos, todos los peces. Está muy bonito. Una experiencia muy padre. Si pueden venir, la verdad es que se las recomiendo al 100%. Los paisajes son así como muy verdes. Les digo que yo me sentía como en el mundo de Avatar o como de Jurassic Park. Entonces, está muy chido. Hay de repente unos patitos. Y bueno, les voy a contar cómo está el pedo de la acampada. Por si ustedes quieren venir. El costo son $670 pesos. Y ustedes pueden entrar desde aproximadamente a las 8 de la mañana. Y hacer check out el día siguiente hasta las 6 de la tarde. O sea, es una verdad muy buena oferta. Pueden estar aquí bastante tiempo. O sea, por ese precio ya tienen la entrada al parque. Y derecho a estar acampando. Traigan todo lo que vayan a preparar. Todo lo que vayan a comer. Porque la política del parque es que si una vez entran, ya no pueden salir. Claro que aquí adentro hay un súper donde pueden comprar. Hay restaurantes. Nosotros así le hicimos. Como que trajimos unas cosas. Pero la verdad es que la mayoría de las veces fuimos a comprar al restaurante. Los precios del restaurante están un poco altos. Pues sí, porque es un lugar turístico. Pero no se me hicieron demasiado descabellados. Hay asadores donde ustedes pueden cocinar su comida. Así que traigan su carbón si es que van a hacer la carnita asada. El pollo asado, el pescado asado, lo que sea. Hay una zona de baños comunes. Donde pues están los baños, las regaderas. Con agua caliente, lavabos. A la hora de la electricidad, no hay lugares donde poner la electricidad. Entonces tienen de dos. Pueden ir al restaurante. Y mientras están comiendo, ponen a cargar sus dispositivos. O rentar un locker que cuesta 30 pesos. Que ahí tiene pues como conectores para tener electricidad. Y poder recargar sus baterías, sus celulares, sus cámaras, etc. Entonces eso tómenlo en cuenta. Y creo que sería todo. Yo desde acá me despido. Y espero les haya gustado este video. Espero lo hayan gozado tanto como yo. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. No olviden darle like y comentar a este video. Se los agradecería muchísimo de verdad. Así acaba esta aventura amigos. Un gusto compartirla con ustedes. Y nos vemos a la próxima. Bye.